Yomel, dicen que tú eres inocente, ¿qué es esto que tienes que decir, hermano? ¿Eh? Dicen que tú eres inocente, hermano. Dicen que tú eres inocente, tus seguidores, oíste. Díganme, vas a dar un mensaje a tus seguidores. Díganme, tú eres inocente, que la gente lo sabe. Tus seguidores, la gente, el país, díganme, tú eres inocente. Defiéndete, hermano. Diga algo, diga algo. Guarden la distancia. Dios está ahí, hermanito. Defiéndete, hermano. Defiéndete. Diga algo, diga algo. Guarden la distancia. Dios está ahí, hermanito. Cuéntanos. Mundo RD. MundoRD.com MundoRD. 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 No es oficial, nada. Es policía. MundoRD.com 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 Gracias.